Castilla-La Mancha es, según el Ministerio de Educación, la región por más tablets a disposición del alumnado con más de un 70%. Sí, yo sí la utilizo, normalmente un día a la semana o algo así. Bueno, eso es bueno porque los niños tienen que acostumbrarse, ¿cierto?, a las tecnologías nuevas que van apareciendo. Yo sé que en mi casa sí que utilizo la tablet y que mi hija tiene una, pero en concreto en los colegios y en los institutos no tengo ni idea. Y hay veces que con algunos profesores tenemos un aula con ordenadores con los que podemos trabajar y, pues, depende del profesor, pues hacemos actividades u otras. Bueno, a mí, por una parte me parece bien porque los alumnos así están comunicados con los profesores y todo eso, pero perder lo que es un libro... Los libros son precisamente los más perjudicados con el aumento de estos dispositivos en el aula. No, yo, vamos, a mí no me gustaría que mi hijo utilice tablets porque los estamos acostumbrando a utilizar todo maquinitas. Hombre, claro, las nuevas tecnologías tienen que estar presentes en la vida, en el colegio, en el trabajo y en todos lados, algo que me parece interesante. Por un lado, los alumnos los sustituyen por un formato más ligero y transportable, pero por otro, según los profesores, pierden creatividad. También se desconocen sus efectos a largo plazo sobre la salud visual. Aprendo más rápido con un libro que con una tablet. Depende de la asignatura, porque podemos a veces con arte vamos y hacemos como dibujos en ordenador, pero luego a veces también vamos con lengua, pero con lengua aprendemos más con el libro. Y no solo las tablets se utilizan con fines educativos. Los móviles también pueden ser una buena herramienta, aunque de momento en Castilla-La Mancha los móviles quedan fuera del aula. El móvil no nos dejan utilizarlo, solamente los ordenadores. La mayoría de gente no tiene móvil y en el instituto tampoco dejan. Baleares y País Vasco ocupan la segunda y tercera posición, respectivamente, con más dispositivos móviles en clase. Por contra, Murcia ocupa la última posición con solo un 17% de tablets en clase.